Yo vine a Chile para participar en este intercambio estudiantil que nació a través de un acuerdo entre la Universidad de Belén y la Universidad Católica de Chile y con la Fundación Palestina Belén 2000. Nosotros postulamos como estudiantes y el proceso de selección tenía cuatro criterios, los cuales son actitud, conocimiento, notas y habilidades. Nos recibieron con mucha cercanía, nos hicieron sentir como que somos parte del mismo grupo. Obviamente que hubo muchas ansias y hubo mucho interés de aprender nuestra cultura y nosotros también de la cultura acá. En términos de carrera es muy parecido, pero sí que acá la universidad es mucho más grande y la ciudad es mucho más grande, pero en la carrera misma, en lo que estudian, es muy parecido. Honestamente, fue una experiencia increíble. Nunca imaginé que yo iba a estar en Chile y conocer una cultura nueva y participar en un intercambio como este. Es una experiencia que superó mis expectativas. La experiencia estuvo muy buena y los profesores nos apoyaban mucho. Recibimos mucha experiencia por parte de la Universidad Católica acá. Fue una experiencia increíble. Desde que aterrizaron en Santiago, fueron recibidos por Belén Facuse, que es parte de la Juventud de Belén 2000 y estaba con una bandera de Palestina. Entonces, ellos cuando vieron la bandera, se sintieron muy en casa, estaban muy emocionados, muy felices, se sintieron muy bien desde el primer día que llegaron. Para nosotros, la experiencia acá como equipo de enfermería estuvo muy buena. Estamos ansiosos de volver a Palestina y compartir los conocimientos que adquirimos acá, conociendo un sistema de salud nuevo, diferente que el nuestro en Palestina. ¡Gracias!